¿Cuál es mi relación? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cualquier escribo! ¡Vámonos! 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 ¡No, está bien! ¿Quieres llamarlo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta es una tarahadilla! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Listos! ¡Ya sé! ¡Muy capaz! ¡Ok! ¿Te puedo checar esto con...? Pero por acá vamos ¡Daniela! ¡Vámonos! ¡Ven, checa el texto! ¡Vámonos, dos! Mis sentimientos son como moneda Con ellos compro y vendo lo que quiera Y el desengaño a veces es un precio Bello por intuición y algunas veces por si acaso Supersticiosamente busco bien Y si al tocarle existe la energía que me aviva Le entrego totalmente porque soy Lutana 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 Alzar un vuelo alto es muy caro y sin embargo Yo lucho ansiosamente porque soy Lutana 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 No anda a corralar, me amó mi libertad Y no le tengo miedo porque soy Dintana 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 Dintana